Siempre estuve esperando una niña que pudiera que me quisiera La persona que fuera dueña de mis quincenas Y hasta cuando te vine yo a encontrar me fui a enamorar Con tu mirada explosiva conquistaste mi corazón tan pequeño Que parece todavía sigue creciendo Con tus besos provocaste serte fiel, me encanta tu piel Que pareciste en mi vida mujer Me enseñaste tantas cosas como fue Que me entregué a tu piel En mi helada como el azúcar de tu ser Como fue que me entregué Admirando tu figura Me pareces tú tan perfecta a mi altura Me complace escuchar tu voz siempre cerca Y hasta cuando te vine yo a encontrar me fui a enamorar Con tu mirada explosiva conquistaste mi corazón tan pequeño Que parece todavía sigue creciendo Con tus besos provocaste serte fiel, me encanta tu piel Y apareciste en mi vida mujer Me enseñaste tantas cosas como fue Que me entregué a tu piel En mi helada como el azúcar de tu ser Como fue que me entregué En mi helada como el azúcar de tu ser Como fue que me entregué a tu piel En mi helada como el azúcar de tu ser Como fue que me entregué a tu piel En mi helada como el azúcar de tu ser